¡Ey! ¿Qué tal colonos del espacio? Bienvenidos a mi canal Estrategia Espacial en Español, tu canal de videojuegos de estrategia y de rol espacial. Y hoy estamos aquí en otro episodio de Stellaris Ancient Relics, así que nada, ¡vamos allá! A ver, habíamos dejado el episodio en el que estábamos en guerra, ¿vale? El problema es que ya dentro de dos años, o sea, 366 días, eso es incluso menos, en un año se va a acabar la guerra. Entonces me decís que para terminar la guerra, pues que tengo que tomar estos planetas. Pero, ¡oh! ¡Sorpresa! ¡No me va a dar tiempo, chicos! No sé si sabéis cómo funcionan las guerras en Stellaris. Ostras, tío, solamente 20 puntos, tío. ¡Joder! A ver, lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar, yo sé que va a ser súper complicado. Aquí tenemos una flota, ¿vale? Voy a intentar embarcarlo, ¿de acuerdo? Y a ver, tenemos una flota, no sé si va a ser suficientemente fuerte, pero vamos a intentar enviar... Es que no va a dar tiempo, tío. O sea, si yo le doy aquí, dice que tarda 672 días. Y la guerra acaba en un año. Se acabó, no podemos. Entonces, la guerra la hemos cagado, ¿vale? La hemos cagado porque no hemos hecho lo que deberíamos de hacer entonces. Lo único que podemos hacer ahora mismo, tenemos aquí el Gran Heraldo, que bueno, se va a intentar ahí recuperarse. Es ahorrar suficiente influencia como para reivindicar estos sistemas, ¿vale? Y entonces podemos crear un vasallo, aunque sea en este sistema. Serían 47 de influencia. Yo creo que podemos intentarlo, ¿vale? Es que claro, serían aquí 47 y aquí en este otro... Es que en este otro son solamente 50, pero es que aquí no tiene planeta. Tiene que ser el uno que tenga planetas. Quizás en este, a ver que vea, tampoco. 42. Entonces, voy a intentar, ¿vale? No sé si en un año me va a dar tiempo a conseguir todo eso que quiero, toda esa cantidad de influencia. A ver si tenemos suerte y de alguna forma podemos conseguir esa influencia, ¿de acuerdo? De alguna otra forma. Vamos a intentar no gastarnos nada en estaciones ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Y vale, parece que tenemos aquí un acuerdo, ¿vale? Que tenemos que ampliar el acuerdo, ¿de acuerdo? A 2.000 créditos, muy bien. Nosotros lo ampliamos para seguir teniendo pasta, ¿vale? Porque es que la guerra ya dentro de nada se va a acabar. Entonces, voy a intentar también aumentar lo que sería la flota, ¿vale? A ver si así no conseguimos tanto... Tanto... ¿Cómo se dice esto? El hastío bélico, ¿vale? Pero es que da igual. Es que tenemos un desgaste muy alto. Es que ahora menos 59, tío. ¿Pero qué me estáis contando? Si yo tengo más fuerza relativa de la armada, tío, de todo... No sé, esto es que no tiene sentido. ¿Veis? Algunos de vosotros me habéis dicho que incluso use trucos, ¿vale? Porque es que esto no tiene sentido. Esto es una cosa que deberían de cambiar, tío. Yo la guerra la he ganado. Aunque no haya conquistado sus planetas. Tío, he conquistado todos los planetas de aquí. Pues todo esto debería de rendirse, tío. Que esto no es como la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo no puedo ir por aquí. ¡Eh! Nuevo contacto. No puede ser. Vamos a ver. Vale, puede que en este nuevo contacto nos hayan dado influencia. Yo creo que... No, no, no. No nos lo han dado. República Ciudadana. Madre mía, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, a ver. Tenemos aquí yacimientos arqueológicos nuevos. Veamos. Los sensores han detectado una lectura de energía en unos asteroides. Se recomienda seguir investigándolo. ¡Oh! ¡Qué gran inversión! Vale, este sí que podría estar interesante. Excavación de Yabu. Los escáneres de Mindala 3 han detectado una cámara subterránea, aunque desconocemos su finalidad y origen. Hemos dado con un pozo que llega a una cámara subterránea. Para continuar con el análisis, tendremos que enviar un equipo de expedición a la superficie de Mindala 3. Bueno, esto ya lo habrán completado seguramente. Y aquí tenemos Burbuja Preciosa. El análisis de este planeta indica que hubo... Que pudo haber una civilización tecnológica activa en el planeta, pero ya se ha extinguido. Tendremos que enviar una expedición a la superficie para obtener más información. Vale, o sea, crecimientos arqueológicos pues que están aquí en el custodio de la Tierra. ¡Guau! Sirvientes corruptos. De acuerdo, muy bien. A ver, ¿cuánto le queda a la guerra ya para terminar? 200. Qué va, es que no me va a dar tiempo. No sé yo, eh, si me va a dar tiempo. A ver, eran 170. A ver cuánto me costaría ahora mismo. 24. Bueno, creo que a lo mejor sí nos da tiempo, eh. Vamos a intentar apurarlo a ver si nos da tiempo o no. Bien, aquí todavía podríamos tener algo más de flota, ¿vale? De hecho, podríamos meterle aquí 10 destructores. Ah, vale, ya más no puedo tener. Bueno, pues 6 entonces, da igual. 6. De acuerdo, alguien me ha cerrado las fronteras, que son estos con los que he contactado. Vamos a cerrársela nosotros también. A ver, ¿quién me está atacando ahora? Eh, aquí cerramos fronteras, ¿vale? Cerramos fronteras, ahí estamos. Muy bien, perfecto. Y ¿quién flota hostil? Ah, vale, es aquí con una nave de exploración, de acuerdo. Bueno, no pasa nada. Eh, que se retire. No pasa absolutamente nada. Bien, eh, tenemos aquí algunos astilleros que también podemos mejorar. Pero bueno, prefiero mejorar lo que sería la flota. Eh, estamos en con créditos energéticos en negativo. Voy a vender algo de minerales y voy a comprar... Ahí estamos, muy bien, perfecto. Voy a comprar aleaciones y ahora podemos tener aún más flotas, ¿vale? A ver, a la guerra le queda ya 141 días. Eh, quiero ver también quién tiene tecnologías avanzadas. Vale, parece que aquí ya hay más imperios que tienen tecnologías avanzadas. Este tiene uno, por lo que veo, y este tiene otro, que es mi enemigo. Incluso esta gente... Bueno, no, ¿qué digo? Esto soy yo. Perdonad, es que ya... Estoy muy lioso, ¿vale? También porque es que hoy llevo ya tres horas sin internet, ¿de acuerdo? Y ya han venido los técnicos a mi casa tres veces, ¿vale? Han venido tres días distintos. Cada día arreglarme una cosa distinta y me estoy cabreando ya mucho, ¿vale? Solamente les queda por venir una vez más. Si esa última vez no consiguen arreglar lo que tienen que arreglar, me voy a tener que cambiar de compañía. Pero es que la con la que estoy contratado es la única que me da la máxima velocidad. Y durante estos dos meses que les he contratado, todo ha ido muy bien. Pero de aquí a hace unas semanas, pues el internet se me ha ido a la puta, ¿vale? O sea, se me va desconectando y conectando cada minuto. O sea, un minuto tiene conexión y otro minuto no. Un minuto sí, otro minuto no. Y luego, una hora sí, una hora no. Una hora sí, una hora no. Y esto es un puto lío asqueroso. O sea, yo así no puedo trabajar. Porque yo trabajo con internet. No solamente subiendo vídeos a YouTube, ¿vale? Sino también, pues, en páginas web, ¿de acuerdo? Y así es como me gano la vida. O por lo menos lo intento, ¿vale? No me da para comer, pero por lo menos, ostras, algo me da. Entonces, yo necesito internet. Y lo que no puede ser es que, de verdad, que no quiero contaros esto. Pero es que estoy muy cabreado. Porque es que llevo ya semanas que es que los tíos se han venido ya tres veces, tío. Y no lo arreglan, tío. O sea, yo no lo entiendo. Si es que alguien me está robando el internet o me están hackeando o algo, tío. Pero me estoy cabreando muchísimo. Y encima también me cabreo con el juego este. Porque es que... 30 días, tío. O sea, ya, ya. Ah, muy bien. Esto lo puedo reivindicar. Perfecto. Vale. Entonces, reivindico este sistema. Y entonces, estos dos planetas pasarían no a ser míos. Sino a ser de parte como vasallo, ¿vale? Entonces, podemos intentarlo. Vale, muy bien. Eh, voy a guardar partida, ¿de acuerdo? Quiero ver qué es lo que ocurre. Vale. Si ellos se rinden o lo que sea. Porque es que ellos deberían de haberse rendido ya. Entonces, no sé. Voy a esperar el mes a ver lo que pasa. Y si no, pues, eh... Recargamos la partida y ya está. No pasa absolutamente nada. Vale. Vamos a ver. Vamos por 10 días. Eh, 6. Eh, pausa, 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 pausa. Vamos a ver. 4 días. 3, 2, 1. Vale. Ahora, guardamos. La paz forzosa es posible. ¿Qué significa esto? Como que la paz forzosa... A ver, voy a pausar. Pues seguramente me van a enviar... Cumplir objetivos... ¡Eh, no, no! O sea, que yo ya le puedo enviar esto. Objetivo cumplido de guerra, pero no lo van a aceptar. Vamos a ver. Enviar oferta. A ver lo que ellos hacen. Si lo aceptan o no. No lo aceptan, tío. O sea, que me van a... Me van a obligar a hacer paz. Bueno, pues entonces, venga. Aceptamos status quo. Y se acabó. ¿Cómo? Ah, vale. Vale, perfecto. Vale, pues ya tenemos paz. ¿De acuerdo? Ha sido una mierda de guerra porque solamente hemos conseguido aquí un sistema. Y este otro también. Que bueno, esto tiene dos planetas, ¿vale? Algo es algo. Pero no se ha acabado esto como si fuese un... Un... En fin, esto no ha acabado como si fuese una... Un estado vasallo. De hecho, no. No lo ha sido. De hecho, aquí tenemos robots que seguramente se van a ir. O sea, aquí ya las poblaciones estas no van a servir de nada. De hecho, es que aquí ya no tenemos poblaciones, ¿no? Indeseables. Estamos purgando, de hecho, a esta gente. No sé si deberíamos de hacer esto. Ciénaga de gases. Cavernas de polvo. Hombre, esto está interesante, ¿vale? Pero es que esta gente tiene aquí cosas que a mí no me interesan. Así que este... Estos planetas se van a deshabitar y los volveremos a habitar. ¿Por qué? Porque tienen... Tienen esto, ¿vale? Que no sé por qué se están purgando. O sea, robots. Robots. A mí me debería de dar igual tener robots. Voy a verlo, ¿vale? Obreros robóticos permitidos. Inteligencia artificial servidumbre, ¿vale? Pero parece que estos se purgan porque estos son como inteligentes. Vale, entonces como son inteligentes estas poblaciones se van a destrozar. Bien. A ver. Colonia recién fundada. Tenemos una nueva colonia. ¿Dónde? ¿Vale? ¿Dónde? Ya no sé ni dónde tengo los planetas. Vale. En Mandalore 1. Y tenemos poblaciones de gobernantes, de comerciantes. Muy bien. Compran, venden, acumulan, revenden. Agentes, comerciantes, minoristas, mayoristas. Donde hay comercio, hay comerciantes. Vale. Muy bien. Me parece perfecto. Vale. Pues esto lo vamos a dedicar a este planeta a energía pura y dura. Y también le meteremos un distrito urbano para que tenga ahí más cosas. Muy bien. Mandalore 1. Perfecto. Y aquí necesitamos ahora construir una estación. Evidentemente. Así que esto lo vamos a mejorar para que empiece a recoger ese valor comercial. Que está cogiendo ahí. Muy bien. Perfecto. Vale. Esto lo vamos a poner de otra forma. Vamos a ver. Esto debería venir hasta aquí. Y este... Bueno, a ver. Pero es que esto no va bien. Bueno, da igual. Cuando tengamos esa estación, debería de funcionar. Oye, ¿y aquí por qué tenemos como dos de energía? Ah, vale. Porque hay un recurso especial. Bueno, vale. Vale. Aquí tenemos una estación que yo no sé si debería de tenerla... Bueno, sí. Podríamos dejarla, ¿no? Pero este astillero no me interesa en realidad. Así que esto lo vamos a desmantelar. Esto también. Lo vamos a desmantelar. Muy bien. Perfecto. Y aquí vamos a coger lo que sería un centro de comercio. Muy bien. Alojamiento de tripulación. Perfecto. Vale. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Estos planetas, como ya digo, se van a destruir. Van a empezar a purgarse los robots. Y si no viene nadie a vivir en estos planetas, pues se van a destruir. Pero bueno, me da igual. Hemos contactado con un imperio caído, con aislacionistas militaristas. Madre mía. Qué problemón. Vale, y están aquí. O sea que hasta esto puede ser mío. Guay, guay, guay. Perfecto. Oye, este no consigue... Vale, sí. De acuerdo. O sea que aquí tenemos un imperio caído que es militarista. Esto es un problema. Si nos queremos expandir por esta zona. Pero bueno. No pasa nada. Podría ser mucho peor. Vale. Hemos acabado con la guerra. Por lo cual ahora nos vamos a centrar en empezar a reivindicar nuevos sistemas aquí y aquí. ¿De acuerdo? O sea, reivindicar nuevos sistemas de esta zona. Esto, pues no sé qué voy a hacer. Supongo que me los tendré que acabar cargando conquistándoles poco a poco. No hay otra manera, ¿no? También podríamos crear ya una segunda flota, creo yo. Cómo vamos con la tecnología. Bueno. Vamos bien, pero no lo suficientemente. Entonces creo que deberíamos de crear una segunda flota y creo que deberíamos de ponerla aquí. Entonces aquí deberíamos de poner quizás un astillero, ¿no? Pero... No sé, no sé. O sea, mejorar esto no podemos mejorarlo, ¿verdad? No, porque necesitamos algo más. Bueno, pero la segunda flota no hace falta que tenga aquí un astillero. Crearíamos una segunda flota aquí y ya está. Lo que pasa es que todavía no tenemos suficientes aleaciones. Entonces le voy a dar a esto a máxima velocidad y ya está. Vamos a ir a ver qué más podemos hacer. También podríamos declarar la guerra a esta gente. Oferta de paz aquí entre más peña. Muy bien. Proyecto especial terminado. Ha logrado poner en marcha el astillero. Ah, muy bien. El astillero automatizado. Ah, perfecto. Vale, tenemos tres navecillas más. Bueno, pues aquí tenemos la segunda flota. Segunda flota de piratas. Vamos a ver. Vamos a llamar a esto... No, flota. Flota. Bueno, segunda flota, ¿vale? Da igual. Segunda flota. Vale, tenemos aquí tres navecillas de nada. Vamos a asignarle un líder. Le vamos a poner este de suministros. ¿Vale? Que tenemos problemas con la energía. Y aquí a este le vamos a meter aquí algunas corbetitas. Yo que sé, por ejemplo, diez corbetas. Para empezar. Y mientras, pues puede ir volviendo hacia nuestra capital. Ahí estamos. Muy bien, perfecto. Bien. Vamos a ver qué más podemos hacer. Tenemos un científico muerto. Bueno, pero las naves científicas estas ya por aquí no pueden explorar más. Así que tú lo que vas a hacer es volver. Y te vas a dedicar en nuestra capital. A ayudar a otros... Vas a ayudar a otros... A la capital, ¿vale? A Arenis. O sea, te vas a venir aquí y vas a ayudar en la investigación. Pedir vasallaje. Ostras. Habéis demostrado vuestra supremacía, Grutis. Y acataremos vuestras órdenes. Oh, Dios mío. Tenemos a gente que quiere vasallaje. En serio, ¿quién? Pero, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos, tío? Estos están muy lejos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? O sea, es que estoy intentando ver... Ah, son estos de aquí. ¿En serio? No puede ser. Con los que he hecho antes la guerra. Acertamos, por supuesto. Toma, ya tenemos vasallos. Claro, como les hemos ganado la guerra. Bueno, pues oye. Al final la guerra no ha ido tan mal. No hemos conseguido a los vasallos que queríamos. Pero hemos conseguido a otros. O sea, nosotros queríamos a esta gente como vasallos. ¿Vale? Y al final no. Al final tenemos a estos otros como vasallos. Ostras, pues. Tampoco está mal, ¿vale? Tenemos aquí a vasallos. Y, vale, perfecto. Entonces, tenemos aquí una cosa buena. Tenemos este yacimiento arqueológico que seguramente ya estará terminado, ¿no? No se ha excavado. Podemos enviar ahí a cosas. Muy bien. O sea, podemos enviar a alguien a excavar esto. Pero no nos va a dejar, ¿no? O sea, esto no nos va a dejar porque... Porque no es nuestro en realidad. Qué pena. Bueno, pues entonces nada. Entonces seguimos enviando a la nave científica aquí a ayudar aquí en la investigación. Y ya está. Pero vale, vale, vale. Tenemos ya un vasallo. Vamos a ver su flota. Que evidentemente no tiene flota. La está creando ahora mismo. Genial. Tenemos aquí a vasallos que son robots, ¿no? El problema es que como son drones, luego... Para hacerme con todo esto va a ser complicado porque van a ser planetas ahí deshabitados, ¿no? Pero bueno, me da un poco igual. Me da un poco igual en ese sentido. Fronteras abiertas con más robots. Antiguos cuidadores. Vale, estos son otro imperio caído que son robots. Madre mía. Tengo miedo de esos. Vale. Y aquí al parecer, no sé, las poblaciones, pues... Ah, no, están creciendo de los nuestros. Ah, vale, muy bien. Pues a ver, vamos a ponerles cosas. Vamos a mejorar estos edificios. La extracción está de gas, plantas de montaje robótica. Las vamos a demoler. Estas cosas también las vamos a demoler. Y esto también, ¿vale? Ya luego veremos... Es que no quiero que estos sean los primeros edificios, ¿vale? Prefiero hacer esto de forma mejor. Vamos a demoler todo esto. No me interesa. No me interesa. Y no me interesa. ¿Vale? Además, esto va de forma automatización desactivada, ¿vale? Perfecto. Y a ver... Quiero meterle aquí... O sea, aquí tenemos como minerales que no me hace falta en realidad, ¿vale? Quiero sustituirlo por uno de energía, ¿de acuerdo? Con un distrito generador. Ahí estamos. Perfecto. Y aquí quiero sustituir también uno por un distrito generador. Ahí estamos. Perfecto. Vale. Así sí. Y ahora quiero ver el sector, ¿no? O sea, los sectores... Porque ahora esto habrá cambiado, ¿vale? De momento tenemos solamente todos los sectores aquí metidos. Pero podemos meter un nuevo sector, ¿no? O no. No lo sé. No estoy seguro. Si queremos meter sector rubistar, sector central. O sea, que pueden que no hayamos creado sectores todavía. ¿O cómo? No estoy seguro. Bueno, esto ya lo haré luego, ¿no? O sea, podemos ponerle aquí nuevos sectores. En Mandalore yo creo que en cambio sí debería de haber un nuevo sector. Entonces, planetas y sectores. Vale, no. Pero los sectores aquí al parecer no se pueden crear de esta forma, ¿no? Ajustes de sector. Meta equilibrada. Meta equilibrada. Bueno, de momento está en forma automática crear vasallo. Yo no lo entiendo, ¿vale? Los sectores es que lo van cambiando cada dos por tres. Y al final es un maldito lío saber qué es cada cosa. Bueno, de momento está bien así. Tenemos aquí una estación que no está... Ah, vale. Que es que no tiene comercio, ¿vale? Pues vamos a seleccionar y la enviamos directamente a la capital. Ahí estamos. Perfecto. Y ya tenemos ahí comercio. Aquí le vamos a meter más astilleros de estos, ¿no? Más bases estelares, normales y corrientes. Entonces, creo yo. Fondeadero y aquí... Vale, perfecto. Muy bien. Le damos máxima velocidad y parece ser que estos planetas, pues al final no van a desaparecer, ¿no? Total, si estamos teniendo aquí poblaciones de crecimiento... Incluso yo creo que deberíamos de reasentar, ¿no? Porque aquí es que estas poblaciones... Se están purgando y poco a poco van a desaparecer. Entonces, vamos a intentar reasentar desde Arenis. No nos deja. Claro. Es que no podemos reasentar. No podemos reasentar porque las políticas nuestras no nos lo permiten porque somos xenófilos. Pero no entiendo entonces por qué... A ver, especies. Establecer derechos indeseables. No tienen por qué ser indeseables, tío. Es que no podemos. ¿Por qué? Si no... No quiero purga, tío. No quiero purga. Bueno, pues da igual. Venga, nos cargamos a los robots. Ya colonizaremos esos planetas más tarde. Si es que consiguen llegar aquí rápidamente... En fin, no lo sé, ¿vale? No sé cuánto va a tardar esto. Indeseables. Vale. Alguien acaba de conseguir una tecnología especial. ¿Quiénes son? Los Keulip Simen Citizen Commonwealth. Vale, esto es una tecnología de mejores motores que les va a dar velocidad sublumínica. 25% y 5 puntos de evasión. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Estos tíos. Estos de aquí, ¿verdad? Ya tienen dos. Ya tienen dos tecnologías esta gente. Pues no, tienen solamente uno. Bueno, pues ha parecido como que lo han conseguido ahora. Vale. Nueva investigación. Vamos a ir a por límite de mando de flota. Sí, yo creo que sí, porque... Es que lo vamos a necesitar, sobre todo, no tanto por la capacidad naval, sino por el límite de mando de flota para que nuestra flota principal sea aún más grande. La adaptación gradual a las realidades de combate del espacio profundo nos permite coordinar de forma eficaz maniobras de mayor envergadura. Muy bien, perfecto. Más investigación. Genial. Deberíamos intentar concentrarnos en acabar, si no con esta flota hostil, que es el dragón. ¿Qué tal con el Leviatán que hay aquí? Es un Automated Dreadnought. No sé si podríamos conseguirlo, ¿vale? Estaría un poquito complicado. Pero podría estar interesante acabar con este Leviatán para tenerlo, ¿de acuerdo? Para tenerlo y luego ir a por esto, ¿vale? Y acabar ya con este dragón extraño que es... Que yo quiero que el final de la serie sea acabar con este dragón, ¿de acuerdo? O sea, quiero avanzar lo suficiente como para poder acabar con este dragón que está aquí guardando, sea lo que sea lo que haya ahí, ¿vale? Ya os acordáis, ¿no? Vale, aquí voy a mejorar más cosas. Le voy a meter a esto. Esta estación donde está aquí. Vale, le voy a meter centro de comercio. Ahí estamos, muy bien, perfecto. Y alojamiento de tripulación. Vale. ¡Uy! Perdonad que me he cargado el micrófono un poco. Vale, ¿cuánto llevamos ya de esto? 21 minutos. Vale, perfecto. Seguimos. Pero es que ahora mismo no podemos hacer mucho. Nave de construcción sin hacer nada. Pues no sé a dónde deberíamos de ir ahora con la nave de construcción. Podríamos seguir por aquí construyendo cosas. Sobre todo aquí que hay zonas de... Sí, vamos a hacer eso. Que hay zonas muy interesantes. Pero es que nos siguen faltando aleaciones. Ya por lo menos no tenemos crisis energética, ¿vale? Ni crisis de ningún tipo. Pero podemos ir vendiendo minerales. Podemos ir vendiendo también esto de aquí. Esto de aquí también, que tenemos un montón. Motas volátiles también. Bien. Y con esto compramos 1250 de aleaciones. O sea, nos gastamos toda la pasta en aleaciones. Perfecto. Y con esto podemos aumentar aún más nuestra flota hasta el máximo. O sea, hasta límites insospechados. Esta también la voy a aumentar. Ahí estamos. Nos gastamos un pastonazo en esto. Vale, aquí le podemos poner misiles. Y aquí le podemos poner ordenador de fijación de alcance. En esta zona podemos ponerle el fondeadero, ¿no? También. Aunque Mandalore yo creo que debería de tener sobre todo astilleros, ¿no? Yo creo que sí, que aquí deberíamos de ponerle un astillero. De acuerdo. Vamos a hacer una cosa. En Mandalore... En Mandalore yo creo que sí, que se lo vamos a poner. Entonces vamos a ver. Mandalore, Mandalore. ¿Dónde estaba el de Mandalore? Tío, es que los nombres lo tienen cambiado. Los nombres lo tienen... Estación Mandalore. ¿Vale? Mandalore. Vamos a ver. Mandalore. Ahí estamos. Vamos a quitar esto y le vamos a poner aquí un astillero. Luego centro de comercio. ¿Vale? Y aquí le vamos a poner alojamiento. Y luego... Bueno, para mejorar la nave estelar. Eh... La estación. Vale, tenemos más créditos energéticos. Y vamos a ir a por... Colonos. Tenemos tecnología rara. Viaje por agujeros de gusano. Un agujero de gusano surgido de manera natural en el subespacio es algo inestable. Y la fluctuación de sus niveles de energía hace imposible viajar de manera segura entre sus portales vinculados. Pero se puede estabilizar su matriz temporalmente. Muy bien. Investigamos esto para poder usar los agujeros de gusano y viajar a través de ellos. Tenemos uno justo... Ahí. Aquí. Pero este no es nuestro. Vale, pues tendremos que declarar la guerra. Tenemos que... Eh... Reivindicar este sistema. Ahí estamos. Y también este otro de aquí. Y al reivindicar esos dos sistemas, conseguirlos, capturarlos, pues podremos conseguir eso. Vale. A ver si conseguimos llegar hasta esta estación rápidamente. Este está en modo de construcción, ¿no? No. No está en modo construcción. De hecho, me voy a tener que ahorrar un montón de influencia para conseguir esto. Porque recordamos que aquí tenemos un planeta muy extraño que va cambiando cada poco a poco. Se va transformando en un mundo Gaia y luego en un mundo Velo cada mes, creo recordar. Vamos a ver. Ahora debería de transformarse. Si no, en este mes, en el siguiente. Debería de hacerlo. Pero tenemos que ahorrar un montón, ¿vale? Aquí las poblaciones se siguen reduciendo y no conseguimos aumentar el crecimiento. Por lo cual estos planetas se van a acabar destruyendo. Tenemos que colonizarlos. Fijaos. Fijaos cómo vuelve a cambiar el planeta este. ¿Lo veis? Entonces necesitamos tener este sistema. Aunque esta gente vaya avanzando por aquí, que son nuestros aliados. Si conseguimos por lo menos, yo creo que hasta aquí, ¿no? Podríamos conseguirlo. Vamos a ver. Si podemos conseguir por lo menos llegar hasta... Por lo menos hasta esta zona. Vamos a ver hasta aquí, ¿vale? Y de paso tengo este portal L que es muy importante. Que nos podría servir mucho. Vamos a ver. Continuamos. Segunda flota está en esta posición. Vale. Bueno, la segunda flota la vamos a enviar a Mandalore. ¿Vale? De hecho le vamos a llamar flota de Mandalore. Flota Mandalore. ¿Por qué? Porque Mandalore va a ser un buen sitio. Ahí estamos. Perfecto. Y de momento colonizar. No vamos a colonizar más planetas. Creo que tenemos suficiente con nueve planetas. Tenemos 133 poblaciones. Tenemos una población extraña. Midari. A ver. Anda, si tenemos aquí nuestros primeros emigrantes. Vamos a ver. Comunales. Sociólogos natos. Establecer derechos. Residencia. Nivel de vida. Condiciones aceptables. Vale. Vale. Servicio militar completo. Colonización privida. Y los predeterminados. ¿Cuáles eran los predeterminados? Condiciones de residencia. Aceptables. Vale. Y estos de hecho cuáles eran los condiciones aceptables también. Vale. No buenos sino aceptables. De acuerdo. De acuerdo. O sea que todos tienen los mismos derechos ¿no? Excepto estos que tienen ciudadanía plena. Bueno. Si estos consiguen aumentar mucho pues les daremos también lo de la ciudadanía plena. Vamos a ver las facciones como van. Cuál es el apoyo. Aquí está bien. Sociedad multicultural. Necesitamos cuatro especies únicas. Necesitamos estar federados. Tenemos que asesinar a un Leviatán. Tenemos que exhibir cualquier tipo de población robótica. Bueno. Esto es extraño. Ciencias sin fronteras. Vale. Esto no lo conseguimos. Pero bueno. Bien. Vamos a ahorrar esas... O sea tenemos que ahorrar aleaciones y puntos de influencia. Vamos a mejorar aquí nuestras bases. Sobre todo la de cuarzo. No sé. A ver. La de Mándalo si tenemos que mejorarla. Ahí estamos. Mejorada. Ah por cierto. A esto le voy a cambiar el nombre. Ros. Ros. Y a esto también. Bas. Bas. Bast. Vale. Ahora sí está bien puesto. Los nombres. Perfecto. Vamos a ver. Aquí tenemos ya problemas con la población. Aquí podemos aumentar esto. Y necesitamos poner más edificios. O sea más distritos urbanos. Por lo menos. Y aquí otro distrito agrícola. Vale. Para tener más producción agrícola. Bien. En Rida 2. Que es un planeta así de tipo distrito generador. Vamos a poner un distrito minero por lo menos. Uno. Vale. Y aquí podemos ponerle algo ya. Vale. Aquí deberíamos de ponerle lo de las casas precinto. Creo recordar. No, 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 no. Aquí deberíamos de ponerle lo de... Ahí está. El complejo burocrático. Eso sí. Eso sí. Vale. Muy bien. Aquí podemos meter incluso... Incluso... Ah, claro. Pero esto necesita mantenimiento de... Eh... Recurso de tipo... ¿Cuál era, tío? Maldita sea. El recurso de gases exóticos. Bueno, pero tenemos suficientes. Extraemos suficientes gases exóticos. Venga. Vamos a mejorarlo también. Vale. Aquí también deberíamos de quitar algunas cosas de estas. Cuencas de arenas movedizas. Pero nos falta energía. Así que vendemos. Por lo menos comida. Algo podemos vender. Vale. Vendemos aquí... Despejamos más barreras para tener más territorio. Oasis maravilloso. Una brillante joya de agua y vegetación en un páramo estéril. Gran río. Perfecto. Me gusta. Me gustan mis planetas. Van bien. Van muy bien. A ver si conseguimos aumentar la población. Aquí por lo menos. Vale. Nueva tradición. Vamos a ir ahora por... Esperanza de vida. Ah... Atracción de éticas del imperio aumentan un 25%. El bien común. Toda nuestra población se consuela sabiendo que trabaja unida por el bien común. Es una pequeña pero importante parte de todo. Eh... De un todo mucho mayor. Perfecto. Además luego el uso de servicios podemos reducirlo en un 10%. Lo cual no está nada mal. Continuamos. Con nuestro gran imperio de la unión Gruti. Seguimos aumentando poquito a poco. Vale. Esto de hecho lo voy a quitar. Voy a dejarlo así. Vale. Porque quiero ahorrar esa influencia para este sistema de aquí. Fijaos. Es que por aquí no deja de avanzar este, tío. Déjame por lo menos este. 221. Es que no me va a dar tiempo. Venga, vamos. Necesito esa influencia. Ahora, rápidamente. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Cómo va la galaxia? Pues normal. No está haciendo mucho realmente. Deberíamos de intentar hacer guerra, ¿no? Por lo menos contra esta gente. ¿Qué tal? ¿Deberíamos de hacer guerra contra estos? ¿Pedir su vasallaje? O sea, tener un montón de vasallos por todos lados. No estaría mal. De hecho, podemos hacerlo ahora mismo. Vamos a ver el modo diplomático. ¿Con quién está aliado esta gente? Con... Asociado de federación. ¿Eh? Tiene un pacto comercial. ¿Pero con quién está asociado esta gente? Ah, vale. Está en federación. Ah, vale. Tiene una federación con esta gente. Pero por aquí no pueden entrar. No pueden entrar. Por lo cual, ese territorio es mío. ¿De acuerdo? Colonos. Vamos hacia una nueva guerra. Creo que está muy claro contra quién vamos a entrar. a ir. ¿De acuerdo? Además, supuestamente... Sí, sí. Es que les voy a pedir vasallaje a esta gente. Así de claro. Entonces, venga. Esos tienen seis planetas. Suficiente. Quiero una... Quiero... Apertura de fronteras. No. Quiero... Solicitar. Convertirnos. No. Tío, quiero... No puedo, tío. En serio. No puedo hacer una... O sea, no puedo reivindicarles. No puedo. Exigir vasallaje. Ah, vale. Que es que debe de estar en paz. Y no está en paz. Vale. Pues entonces tenemos que esperar a que esté en paz. Vale. Y con esta gente... O sea, pedirle vasallaje a esta gente tampoco porque esta gente también está en guerra. Vale. O sea, que tenemos que esperar a que la gente prácticamente esté en paz. Bueno, pero por lo menos estos dos sistemas sí que podría tenerlos yo. Pero claro, no me puedo gastar esa cantidad de influencia. Tengo que esperar. Por lo cual, en este episodio no vamos a poder hacer mucho. Colonos. Vamos a tener que esperar un poco a que la gente deje de guerrear, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, podemos seguir explorando por esta zona de aquí del norte. Eso no estaría mal. Vale. En estos planetas, pues dentro de nada se van a destruir. A no ser que la población siga creciendo a un ritmo vertiginoso. A ver que vea. ¡Eh, vale! ¡No! Sí que tenemos aquí grutis que por fin acaban de crecer. Muy bien. Pero quiero sustituir esto por el distrito generador. A ver si me dejan. Gracias. Es lo que he intentado hacer antes. Vale, perfecto. Pues aquí ya tenemos una población. Y aquí tenemos alguna de los nuestros. Sí, sí que tenemos una de los nuestros. Vale. Y aquí este lo quiero sustituir por un distrito generador. Esto ya lo he hecho antes, tío. Será un bug. Será un maldito bug. No lo sé. Pero les voy a cambiar el nombre. Esto debería de llamarse BAST1. BAST1. Y esto BAST2. ¡Boom! De acuerdo. Vamos a ver. Vale. BAST2. Ahí estamos. Muy bien. Construcción completada. Vale, perfecto. Nuevo contacto. ¿Con quién? Cruzados democráticos. Comisariado militar. Ecologistas y almirantazgos. Jodíes. Jonines. O sea, militaristas ecologistas. Muy bien. Y tienen un yacimiento arqueológico. Restos fosilizados. En un inmenso valle oculto del planeta hemos encontrado restos fosilizados de varias especies que no parecen haber sido indígenas de Cufant. Todos datan más o menos del mismo periodo. En el lapso de varios años, hace unos 3,6 millones de años. Cada una de estas especies parece haber evolucionado en su propia biosfera. Y todas parecen haber sido sintientes. Lo curioso es que los individuos fosilizados que hemos encontrado hasta ahora muestran signos de haber sufrido un violento final. Vale. En esta zona del norte de la galaxia. Con cucarachas. Madre mía. O sea, la galaxia está súper poblada. De hecho, estos son... Son la misma especie, tío. Screk y estos... No, es que este tío al parecer venía de esta zona y se ha hecho aquí líder. Qué guay, tío. Interesante. Muy interesante. Vale, pues la galaxia está hecha un lío, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos con nuestra expansión. No pasa nada. Esta estación me gustaría mejorarla también, ¿vale? Para que en el futuro no haya ningún problema. Así que vamos a comprar algo de aleaciones. Vale. Esta la mejoramos. Toma. Perfecto. Y las rutas comerciales están bien posicionadas. Muy bien, de hecho. Perfecto. Vale, vale, vale. Están todas bien. No tenemos piratas tampoco. Por lo cual, genial, genial. Tenemos aquí la flota de Mandalore. Con sus pequeñas corbetitas. Y la flota del Gran Heraldo que sigue aquí. Toma ya. Muy bien. Y de hecho todavía podemos aumentarla aún más. Así que la aumentaré hasta que tenga siete destructores. Le vamos a construir uno más. En cuanto tengamos suficientes aleaciones. Que es lo que nos sigue faltando. En el plan influencia, por aquí, seguimos sin tener suficiente. Nos habían falta todavía cientos setes. No vamos a poder tener esto, ¿eh? Qué pena, por favor. Yo quería tener eso. Es que es mucha influencia la que necesitamos. Si me saliese algún evento, aunque sea uno, que me diese suficiente influencia, lo podría conseguir. Pero no puedo ahora mismo. A ver. Nueva tecnología. Límite de flota. Perfecto. Pues ahora vamos a ir a por... Foros de hiperócio. Capacidad naval. Vamos a ir a por simulación de ecos, que es una tecnología muy básica que todavía no hemos investigado. Y deberíamos de investigarla en cuanto antes. Así que venga. Vamos a por ello. Vale. Vamos a coger alguna nave científica que esté por aquí. Por ejemplo, tú. Eh, eh. Aquí tenemos restos. Ah, vale. Aquí tenemos cosas que no hemos investigado. Vale. Pues este, por ejemplo, que se vaya aquí a investigar. Y luego vas a venir hasta... Ay, no tenemos por aquí ninguno. Ah, aquí sí que hay. Aquí sí que hay un agujero de gusano natural. Vale. Pues luego vamos a venir hasta aquí. Vale. Para explorar ese agujero de gusano. Porque aquí sí que hay uno. Que es este de aquí. Lo guay de haber tenido esta gente como vasallo es que vamos a tener... Esta megastructura. Toma ya. Una megastructura que luego podemos reparar. Los restos de una antigua sala de juntas galáctica. O sea, eso podría ser muy interesante. Alguien nos ha insultado. Es uno de los grandes accidentes de la galaxia. Jamás debió de haber existido. Jódete. Existo y te vas a pudrir en la mierda. Bien. Quiero más aleaciones. Pero no tengo suficiente. Voy a tener que vender comida. Dame comida. Ahí estamos. Toma ya. Ahora sí podemos esforzar la flota. Genial. Genial. Muy bien. Aquí tenemos puesto un alojamiento de la tripulación. Para ahorrar. Así que lo tenemos puesto. Vale. Pues yo creo que vamos a dejar de aquí el episodio. Vale. No hemos hecho mucho en este episodio. Pero bueno. Hemos terminado la guerra. Y al final no nos ha salido tan mal. Hemos conseguido un vasallo. ¿De acuerdo? Que bueno. Supongo que nos ayudarán en algunas guerras. Aquí tenemos su flota vasalla. La Kongon Machine Fleet. Vale. Tenemos a robots vasallos. Interesante. Vale. Que los tenemos aquí en esta marca. Y genial. En la próxima. En el próximo episodio intentaremos declararle la guerra a alguno de estos imperios. Para ir consiguiendo más imperios vasallos. Va a ser genial. Va a ser una conquista de vasallos. Vasallos y vasallos. Así que nada. Darle like al vídeo si os ha gustado. Comentadme qué os ha parecido. Suscribiros al canal si no estáis. Y todo lo que ya sabéis. Recordar darle a la campanita. Un saludo a todos. Y como siempre. Nos vemos. En el espacio.